La lista número 2, 69 votos, blancos 50 votos, nulos, viciados 0 votos, total de votos 129 votos. En consecuencia... RPP Noticias en directo, 12 del día con 47 minutos. Miembros de la mesa directiva del Congreso de la República, la señora María del Carmen Alba Prieto como presidenta, la señora Lázaro Mone Soriano como primera vicepresidenta, el señor Enrique Huón Pujada como segundo vicepresidente, la señora Patricia Rosa Chirinos Venegas como tercera vicepresidenta, por lo tanto los proclamo como tales. Muy bien señores, entonces la lista 2 ganadora en esta elección de la mesa directiva del Congreso de la República. Reiteramos sus integrantes, María del Carmen Alba de Acción Popular, Leidy Mercedes Camones Soriano de Alianza para el Progreso, Enrique Huón Pujada de Podemos Perú y Patricia Rosa Chirinos Venegas de Avanza País. En minutos se procederá a la juramentación de los integrantes de la mesa directiva. Adelante. Señora congresista Leidy Mercedes Camones Soriano, ¿Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente el cargo de primera vicepresidenta del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2021-2022? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Progreso recibe el saludo de los miembros de la Junta Preparatoria y de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, quien juró hace minutos. Es RPP Noticias, 12 y 55 del día. Estamos en la ceremonia de juramentación de los integrantes de la mesa directiva del periodo anual de sesiones 2021 al 2022. Se invita ahora a Enrique Huón Pujada, quien será el segundo vicepresidente del Congreso. Se dirige él hacia justamente la ubicación de la mesa directiva, saluda a los demás parlamentarios levantando ambas manos. Es RPP en directo, va llegando ya hacia la ubicación respectiva Enrique Huón, congresista de Podemos Perú. Se arrodilla ante el crucifijo, mano izquierda sobre la Biblia, mano derecha levantada. Enrique Huón Pujada, ¿jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente el cargo de segundo vicepresidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2021-2022? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. De esta manera, ¿jura Enrique Huón Pujada como segundo vicepresidente del Congreso de la República? También se saluda con un abrazo con Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, ahora con la presidenta del Congreso y con la primera vicepresidenta, choca los puños. Viene ahora la juramentación de la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Rosa Chirinos Venegas. RPP en directo, 12 y 56 del día, estamos en una transmisión desde el hemiciclo del Congreso de la República. Patricia Rosa Chirinos Venegas, con la finalidad de prestar el juramento de ley para asumir el cargo de tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Se dirige en estos momentos Patricia Chirinos hacia la zona de la mesa directiva, el lugar de la juramentación. Ella se ubica justamente delante del crucifijo. Mano izquierda sobre la biblia, se queda de pie. ...con la patria, cumplir fielmente el cargo de tercera vicepresidenta del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2021-2022. ¡Sí! ¡Juro! Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Correcto, continuamos con la conferencia de prensa y con el presidente Sargastin, Palacio de Gobierno.